...a Andrew Smith de Irlanda para iniciar su actuación. Me llama muchísimo la atención que en este tipo de competencia siempre en Cottbus Alemania hay muchísimo foro y eso por supuesto habla de la educación y de la cultura que tienen los alemanes refiriéndonos al deporte. Sí, eso tiene la nación alemana, que en todos los deportes siempre hay espectadores para todo y se dan cita en buena cantidad, en todos los escenarios. Así es, eso habla muchísimo también que son de las grandes potencias a nivel mundial y olímpico precisamente siempre están buscando meterse en el cuadro de medallas a nivel individual pero también por país. Es que Alemania demostrando una vez más que tiene pues la calidad para llevar este tipo de eventos. Redondilla, dos y medio giros, lo guía con giro y medio y aquí toma el aire para realizar su última línea acrobática. Redondilla y tres giros, así es que el irlandés realiza un buen trabajo en cada una de las líneas acrobáticas, muy fuerte, muy explosivo, dinámico en cada uno de sus ejercicios, cumpliendo también con el valor de enlace, con el grado de dificultad. Por supuesto, eso se verá reflejado en su calificación. Veíamos esos dos y medio giros con medio giro. La carrera es fundamental para tener una línea acrobática cómoda que le permita tener altura y velocidad al momento de realizar los mortales y los giros al gimnástico. Y ahí también, pues lamentablemente dentro de su actuación, ahí pisa la línea. Se da cuenta inmediatamente y trata de componer, pero pues ya estaba detectado de inmediato. Sí, y bueno, ahí creo que es importante mencionar la penalización. Puede ir desde una a tres décimas, donde sí es muy fuerte la penalización es cuando el gimnasta cae.